Soñando ayer Yo pensaba en ti, en la gran delicia que será amar Con mi cariño verás mi bien, verás mi bien, vamos a vivir Con mi cariño verás mi amor, nada hay mejor para ser feliz Soñando ayer y yo pensaba en ti, y que estabas tú cerca ya de mí Soñando ayer yo pensaba en ti, y que iba a ser pronto muy feliz Soñando ayer yo pensaba en ti, y que estabas tú cerca ya de mí Soñando ayer yo pensaba en ti, y que iba a ser pronto muy feliz Y que gratis soñar así, la mayor dicha que vemos llegar Soñando ayer yo pensaba en ti, y en la gran delicia que será amar Con mi cariño verás mi bien, verás que bien vamos a vivir Con mi cariño verás mi amor, nada hay mejor para ser feliz Soñando ayer yo pensaba en ti, y que estabas tú cerca ya de mí Soñando ayer yo pensaba en ti, y que iba a ser pronto muy feliz La, 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 la... La, 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 la...